¿Puedo pasar? Siga. Aquí traje el artículo que me encargó. Léalo usted. El lenguaje que mantiene estrechas relaciones con diversos procesos psicológicos, como la atención... ...y nuestra manera de mirar y juzgar la realidad. ¿Me lo permiten? ¡Qué buen manejo del lenguaje! ¿En serio usted escribió esto? Los afro no se expresan así. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!